Bueno, ya es casi la una de la mañana, pero valió la pena esta larguísima jornada de concertación con el presidente Duque, con su ministra del Interior y de Justicia y con todas las bancadas del Congreso. Fue muy emocionante ver en un mismo salón al presidente Iván Duque con Rodrigo Londoño y Julián Gallo, de la Fuerza Alternativa del Común, Gustavo Petro, todos los partidos de todas las tendencias, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la Nación. Muy impresionante esa foto. Muy bonito, un país civilizado, un país adulto, con franqueza, con alguito de humor, sobre todo respecto a la consulta. Toda la clase política entendió el mensaje, captó que sus electores votaron la consulta, reclaman cambios, todos adoptan la decisión de incorporarlas, de reglamentarlas, de que en diciembre sean una ley y sean realidad los mandatos. El chiste cuál era, decían, ¿pa' qué? No dábamos tres pesos por esa consulta. Nadie daba un peso por la consulta en la clase política. Le ponía tres y medio, dijo el que menos, y el que más dijo le ponía ocho millones. Todos, desde los altos funcionarios. Pero con mucha franqueza. Sorprendente, o sea, muy bonito. Pero conclusión, todos aceptan el mandato de las urnas, todos se comprometen a sacar adelante los siete mandatos de la consulta anticorrupción. Son las firmas de los presidentes de los partidos, el símbolo de esto. Pero le resumimos el acuerdo. El acuerdo es que de aquí a diciembre se va a apoyar un paquete anticorrupción que tiene siete proyectos que ya están radicados, cuatro nuevos que vamos a radicar antes del 17 de septiembre. Esos 11 proyectos en conjunto le dan cumplimiento a los siete mandatos de la consulta anticorrupción, a la reforma política y electoral que está proponiendo el gobierno, una ley de la Procuraduría y una de la Fiscalía. Ese es el acuerdo. ¿Cómo les parece lo que hemos logrado entre todos? El primer paquete y después en esa misma mesa técnica se trabajarán en otras iniciativas que tienen los partidos. Todo el mundo tiene un ánimo constructivo, pilo, ideas claras, muy complementarias, muy diversas. De verdad, así debe ser la política y ojalá esto llegue a buen puerto. Yo veo que si hay ambiente, sobre todo que hay elecciones el año entrante. Entonces, todo el mundo se va a portar bien. Les contamos, vea, esta es la firma del presidente de la República, esta es la firma de Iván Duque, esta es la firma del expresidente Gaby. En calidad de presidente del Partido Liberal. Esta es la firma del señor Procurador, Fernando Carrillo, del señor Fiscal General de la Nación, del señor Contralor General de la Nación y de todos los partidos que estábamos presentes. Esos son todos los partidos que tienen representación en el Congreso. Así que bueno, entre todos sacamos adelante esta causa del país, lo logramos. Tenemos un Pacto Nacional contra la Corrupción que incluye una reforma política electoral que es clave, el fortalecimiento de las funciones de la Fiscalía y de la Procuraduría, que por supuesto también es clave, y el cumplimiento de nuestros siete mandatos anticorrupción que será ley antes de diciembre. ¡Lo logramos! ¡Muchas gracias! ¡Chao!